Y atención, porque tenemos que hablar de los residuos COVID. Repasemos un poco, Nelson, esta definición que dabas antes de la pausa para recapitular de qué hablamos cuando hablamos de residuos patogénicos y cuál es el tratamiento que tienen que tener y, por supuesto, dónde tienen que ser colocados, ¿no? Sobre todo porque, atención, porque vamos a estar hablando de basura COVID a cielo abierto. Correcto. Los residuos patógenos son aquellos que producen una unidad sanitaria, un hospital, una clínica, así que todo lo que produce fundamentalmente es patógeno. Esos residuos, entonces, a lo largo de la historia tuvieron distintos tratamientos. Alguna vez se los incineró y demás y después se vio que a través de eso los efectos tóxicos o, mejor dicho, las sustancias tóxicas pasaban al ambiente. Hoy hay una serie de tratamientos especiales muy específicos que hace que prácticamente haya que seguir un algoritmo, es muy matemático. Dentro, obviamente, hoy, de los elementos patógenos que produce una unidad sanitaria están aquellos contaminados por el COVID. Y entonces, en tiempo de COVID, eso representa un riesgo agregado al que de por sí genera. Por eso, esto que está pasando en el Hospital de Luján es inadmisible. Así haya pasado hace 10 días, 15 días, 4 horas, 6 meses. Es inadmisible porque es un peligro para la comunidad y para los que trabajan ahí. Porque tenés que tener en cuenta que al aire libre llueve, hay humedad, puede haber animales y demás que hacen que esos elementos patógenos, las toxinas, virus, bacterias, lo que tuviere, circulen tanto por animales como que pasen al suelo. Inadmisible pero real, Nelson, como muchas cosas que suceden aquí en la Argentina. Esto pasa en Luján. Residuos COVID a cielo abierto. Se está jugando con el COVID-19, los residuos que tienen así adentro, las bolsas rojas que ven la gente, generan problemas en la salud graves. Nadie puede asegurar en este momento que en ese galpón no haya, por ejemplo, coronavirus. Empezamos a ganarle el espacio, llegamos hasta más de la mitad del galpón de vaciarlo. El problema es que la pandemia nos gana en la ventaja. Jimena, vos hiciste una denuncia por todo esto. Sí, una denuncia en la justicia federal, en la justicia federal, en la división delitos contra la salud pública. Nos llegó un montón de información, imágenes, videos, audios, con todo esto que, bueno, que ustedes estuvieron viendo una calamidad, una bomba, una bomba ambiental. Se está jugando con el COVID-19, los residuos que tienen así adentro, las bolsas rojas que ven la gente, generan problemas en la salud graves. Pero graves de verdad, la gente, yo no soy médico, pero la gente sabe de lo que estamos hablando, sabe que esto no puede estar ahí, el municipio de Esprofeso hace esto para que la gente no lo vea, pero la realidad real es esa que está mostrando la gente. ¿Quién lo tiene que recoger? ¿Dónde tiene que terminar esta basura? ¿Por qué está acá? Bueno, la parte, la primera manipulación que hacen, lo hace personal municipal. Cosa que además, imagínate que necesitan cuestiones especiales, ¿no? Indumentaria especial, herramientas especiales, cosa que no tienen, lo que hace que además se genere un peligro de un rebrote. Y lo loco de todo esto es que uno no entiende por qué eso está ahí que no podría estar, no tiene que estar un segundo. Digo, los movimientos en los hospitales son sacar la bolsa cuando viene el camión, el camión se lo lleva, se quema en hornos pirolíticos, en unos hornos gigantescos, para que la gente que nos mira nos entienda, son parecidos a los microondas que tiene la señora en la casa, pero gigantescos. El hospital está lleno de enfermos de COVID y esas bolsas también tienen residuos de COVID. Esto no puede estar así, esto no se puede mantener en estas condiciones. Todo ese predio, todo ese galpón está abarrotado de basura patológica. Es que el residuo se genera, lo contrario es, no usamos, rehusamos el EPP, no se puede. Le decimos que la gente se lleve el suyo, tampoco se puede. Es nuestra obligación procesarlo y de hecho se procesa. Se embolsa, va en doble bolsa, cuando viene la empresa se pone doble bolsa, se encajona y eso es lo que se lleva la empresa de aquí. ¿Cuál es la excusa y por qué no lo viene a buscar la empresa? Nosotros llamamos y dicen, por cuestiones operativas no pueden pasar. Ahí ya no te sabría decir. Pero no hemos tenido grandes problemas, de hecho, hemos logrado llegar hasta tres cuartos, medio o tres cuartos del galpón vacío. Nos volvió a ganar en eso la pandemia. La gente estaciona el auto también acá a metros, a metros de donde están las bolsas, sin ninguna protección, sin nada. Sí, así es. Es una playa de estacionamiento al lado de donde están las bolsas. Es una playa de estacionamiento al lado de donde está la infección, de donde está el foco infeccioso. Y es un foco infeccioso que aparte está a 10, 15, 20 metros de donde hacen los hisopados de COVID y la gente hace cola. Digo, estamos hablando de una verdadera locura. ¿Qué resultado tuvo y repercusión tuvo la denuncia que hiciste? Y bueno, primero la hicimos en la radio, la hicimos a través de las redes. Conocemos que llegó a oídos de los funcionarios, pero bueno, no se hace nada. Acá no se hace nada. A ver, estábamos mirando muy atentos este informe y te quiero sumar, Sergio, a la reflexión sobre lo que deja esto, ¿no? Tema poco instalado o del que poco se sabe, incluso no hay comunicaciones al respecto. Y es muy, muy importante esto. Esto contamina a una comunidad. Lo mostraba muy claramente Gustavo y mostraba, por supuesto, la preocupación que esto genera. Un año y medio de pandemia esto debiera estar, digamos, normado con protocolos clarísimos, ¿no? Estamos hablando de un hospital, un centro de salud muy importante, ¿no? Totalmente, claro. Los detalles son fundamentales en estas circunstancias y me parece que ya tuvimos demasiado tiempo como para aprender, para que todas las instituciones vinculadas al sistema sanitario efectivamente incorporen estos protocolos, que haya capacitación en los recursos humanos. Yo tengo la sensación de que esto pasaba antes del COVID. Si no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora el riesgo es mucho mayor, ¿verdad? Pero es una hipótesis, habría que verificarlo. Ojalá que las autoridades reaccionen rápido y revisen lo que está pasando, no solamente en este caso, sino en general. Hay mucho, mucho para mejorar en términos de la calidad de la política pública, en particular en materia sanitaria. Bien, Sergio, bueno, un gran informe de Gustavo Tubio. Y vamos a cambiar de... Gracias. 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 Gracias.